Música Buenas, soy Kaiser MZN y esto es Europe 1200, episodio 3 Y hoy vamos a intentar hablar con el rey y viajar hacia Huesca Después de nuestra super pelea en la taberna Lo primero que quiero ver es a ver si me he quedado con la espada Si señor, y creo que es mejor que la mía Si, si porque pegaba unas guayas Bueno, aunque nada, vamos a hablar con el rey A ver que nos cuenta este hombre Aquí está, Pedro el Católico Vamos a hacerle la pelota un poco Aquí dice, soy el rey Pedro el Católico o Pérez en catalán El de Ruler, o sea, el que manda en la Corona de Aragón Y el señor de Barcelona Lerida, Beach, Manresa y Aitona Aitona que seguramente... no sé dónde está Ya me perdonaréis Seguro que alguien está reclamando el cielo Tú tienes que ser alguien de nacimiento común O sea, cualquiera Pero siempre estoy buscando buenos hombres que luchen contra mí Eh, que más Nada, que pueden ponerse a prueba su confianza O su confianza, ya, yo que sé Pues eso Vamos a ver Vamos a ver si podemos ofrecerle nuestra espada en marchallaje O sea, ser sus marchallos Nada Que todavía no hemos demostrado nada Pues nada, de momento te vamos a dejar Y vamos a ir a Huesca Cuando tengamos bastante relación con el reino Volveremos a pedirle vasallaje Que lo malo de pedirle vasallaje es que nos dará una tierra Pero puede ser cualquiera Puede darnos la tierra que él quiera Así que nada, vamos a ir Tirando Vamos a parar en Manresa Mismo A reclutar más gente Aquí también hay Puedes entrar en el pueblo Puedes hablar con el villagelder Es el anciano de la villa Puedes comprar a los campesinos Puedes hacer una acción hostil O sea, yo que sé Robarles o cualquier cosa Peor O quemarle la aldea Esto se suele hacer mucho Para hacer saqueos a los enemigos Que no tardaremos mucho en hacer uno Ya veréis Pero ahora lo que nos interesa es reclutar voluntarios Ahora un Aragoneses Surf Que no sé qué es Surf Que es la unidad más baja de infantería de Aragón Te sigue Te sigue Por 10 denars Lo voy a comprar Menos de una piedra Aquí, bueno, ya tenemos Ya sabéis la descripción y qué tal va La cosa Esperábamos a que no nos perdamos Vamos a ir primero a Lerida O Lerida Bueno, qué diablos Mira, Benavarre Short Mira donde la lotería Es un castillo Bueno, aquí voy a aprovechar Voy a parar aquí Para enseñaros Anda, ya tengo gente que me sigue Looters Looters son saqueadores Que normalmente van medio en pelotas Son súper malos Creo que se los podrán cargar en mi compañía Vamos a ver la diferencia Entre localidades que hay en el Bueno, lugares que hay en el juego Esto que hay aquí Que es Lerida Es una ciudad ¿Vale? Las ciudades que ya hemos visitado una Serán como Barcelona Esto es un castillo Que es otra cosa Que ahora veremos Que el Huesca es uno Y esto es una aldea La aldea y la ciudad la hemos visto Los castillos lo veremos Cuando lleguemos a Huesca De momento voy a pasar Olímpicamente de los De los creadores Ahora me cargaré unos cuantos Mira, bueno, no Lo primero que vamos a hacer Es pelear Bueno, si quiere Porque esto ¿Ven? Lo que os iba diciendo Cuando hice la La encuesta Dije Cuando juego A este juego En el bando de la Corona de Aragón No tarda nada En que Tuluz o Aragón O viceversa Se declaren la guerra Y ha pasado O sea que Ahora estamos en tiempo de guerra Puedo coger e irme a Tuluz A dar por saco Todo lo que quiera Está justificado A ver, yo corro 5'7 Y ellos corren 4'6 Los voy a alcanzar En breves Bueno, esto es otro defecto Primero se oye a los tíos Diciéndote todo Y luego carga Ah, otra cosa Cuando yo hago una batalla Cuando yo llevo jugando X tiempo y hago una batalla Suele fallar Así que Si veis que No responde Perdonadme Volveré a luchar otra vez Y si hace falta No volveré a grabar Con que nada Vamos a empezar Nos dicen aquí Que nos van a matar Nos amenazan Pim pam Pero vamos ¿Por qué tenemos que Tener miedo de ellos? Vamos a luchar Si señor Y vale Tenemos aquí Tres Bueno, cuatro opciones Rendirnos Poner algunos Soldados A luchar contra ellos Y marcharnos nosotros Lo que nos quitará el honor Luego los nobles Se nos reirán en la cara Podemos hacer que las tropas Ataquen sin nosotros O cargar nosotros al enemigo Vamos a cargar al enemigo Ya que estamos Vamos a hacer la primera batalla En Europe 1200 Para que veáis que tal es Lo primero que vamos a hacer Anda Esto es una puta Es una pradera Con lo cual no hay ninguna elevación así Donde podamos Quedarnos Podemos Hacer que nos sigan Vamos a hacer que nos sigan A mi me gusta dar muchas órdenes A mis A mis soldados Para que no Porque la inteligencia artificial Deja mucho que desear La verdad Vamos a hacer que carguen ahora He hecho un amago De intentar darle por los flancos A esta gente Pero Ha salido muy mal Vamos a pegar De leches Vamos a tirar piedras Simplemente con el caballo Ya hemos matado a alguien Venga Venga aire Ya está O si no lo he comentado casi Bueno Venga Al yuyu Bueno Recuento de bajas Una milicia aragonesa nuestra Muerta Perdón Perdón Y entre ellos Cinco muertos Y cuatro capturados ¿Ves? Los cuatro capturados Los podemos reclutar Que Bueno Los podemos capturar como prisioneros Y luego los podemos vender Y luego los podemos vender Que se jodan Estos podemos hacer que Andan Podemos subirlos Spearman Spearman O milicia O crossbow ¿Qué elegimos? A ver Lanceros O arqueros Venga Lanceros Ya está A ver ¿Qué tal? Vale Contra caballería Estoy Protegido ya Aunque no creo que Encuentre ninguna caballería Down Vale Ahora tenemos Podemos hacer que Nuestros héroes O sea Gente como El zaval que hemos Reclutado en la taberna Anteriormente Acceda al Al inventario Se llama Guillem De Moncada Podemos hacer que Acceda al inventario Él solo Y que coja lo que quiera Pero lo que vamos a hacer Es coger nosotros A ver Vamos a pillar Lo mejor A ver 27 11 Así para empezar Va a ser Uy 21 No se hable más Y para cabeza Este de 10 Y lo demás Mira este me va a servir Espera ¿Dónde lo he dejado? Aquí 22 23 Bonus contra escudos Bueno y lo demás Pues Al inventario No más A ver Como era Ah vale Control Y va Directamente Esto lo venderemos Aunque no nos darán Cuatro duros Pero Pero bueno Mira que pintas tenemos Madre mía Y seguimos Ahora vamos a decir Que ya está Que ya está bien Que nos vamos Ahora es cuando suele petar Espero que no lo haga 54 denales Bien Ha salvado Automáticamente Con lo cual De puta madre Tenemos cuatro Pisioneros Así que nos vamos A ir a la herida A ver si Los podemos vender Mira Ahora nos siguen 12 Uy va Piratas De estos tenemos que correr Como el mal Llega el diablo Marcha de ahí Corre 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 Fuera Fuera Pero a donde Diablos vas Si nos pillan Estamos perdidos Porque son piratas Pegan unas guazas Que te cagas Ya está Ya nos han cogido Vale Para que veáis Lo que nos dicen Nada más empezar Vamos a beber En tu calavera Atiende Pues yo Os entiendo Lo mucho Vamos a dejar Alguien En la retaguardia Nos vamos a ir corriendo Porque no tenemos Nivel para Estos soldados Si venga Vamos a hacerle Sacrificio Bueno Hemos perdido 20 de moral Lógico Comprensible Y nos vamos A la herida Echando leches No me jodas Que nos han vuelto A coger Oye Pues sabes Que te digo Que moriremos En el intento A que si Además Lo estáis deseando Como antes he dicho Puede que Eh Quietos aquí Venir aquí A lo alto Hold this position Lo que acabo de hacer Es que Se queden en un punto Que sea Elevado Porque claro Cuando Cuando Tú subes Las cuestas Cuesta bastante Esto no Porque tengo Claro Tengo un caballo Va rápido Pero normalmente andando Es jodido A ver ¿Dónde está esta gente? Bueno Ya vendrán Ya los veremos Pues eso Si Un puesto Colocarse en una colina En un cerro O en un sitio elevado Es un punto estratégico Siempre hay que Preocupar Colocarse Si tuviese arqueros Me vendría de perlas Porque entre que suben Y no Míralos Les podemos Les podemos pegar Una paliza Insisto Que tienen Armaduras Armaduras buenas De hierro Nos van a pegar Un palizote Así que lo único Que podemos hacer Es defender Voy a Apartar un poco Cargar A cargar Es que tienen Hasta arcos y todo No te lo pierdas Yo voy a Yo voy a luchar A pie Porque si no No voy a durar Tres turnos No tengo escudo Pero mirad Mirad Cuanta gente Están matando Morir Cabrones Se nota un montón Que soy malísimo Eh He matado A uno Seguramente Tardaré Un poco En quedarme solo Estoy medio muerto Ya He muerto Señores Ya he muerto Y no queda Casi nadie De mi compañía Joder Vale Esto es lo que pasa Cuando te pegan Una palicia Me dio Te cogen prisionero Y ahora Me tendrán prisionero Hasta que quieran Me robarán Lo que quieran Normalmente roban El caballo Eh Nada A dar vueltas A dar vueltas Betus A ver donde nos dejan Estamos yendo Para Teruel Vaya forma De empezar La serie No he tardado Nada En ser prisionero Bueno Por lo menos Estoy en Zaragoza Vamos a ver Como nos han dejado Bueno Bien No nos han quitado Nada importante Bueno Si La ballesta Que tampoco la quería Lo pueden dar por saco Un momentico Party Tengo los prisioneros No tengo los prisioneros No pasa nada Pues nada Vamos a volver a reclutar Gente Vamos a ir a la taberna Otra vez Menuda mierda Macho ¿Cuánto hemos tardado? En que nos peguen En la paliza Nada Bueno Podemos reclutar A un Jerez Blade Que no me acuerdo Que es Creo que es una Bueno Son mercenarios Con espadas ¿Veis la pedazo De armadura Que tienen? Dios mira como voy Es que en comparación No A ver Y aquí hay Este es un tratante De esclavos Si hubiésemos Sobrevivido A la palicia Hubiésemos venido aquí O cualquier taberna Hablado con este hombre Y vender Vender a la gente A los Vender a nuestros Prisioneros como esclavos Tal tal Y nos están dando Una explicación aquí Muy maja Para que Nos convencernos de venderlos A los esclavos Vamos a ir a la A ver si nos podemos Comprar un arma O sea un escudo Porque he visto ya Que falla eso Me falla el escudo Bien Esto es el Muy bien Muy bien Voy a venderlo todo A ver cuánta pasta Puedo sacar Bueno Pues parece que Bastante Creo que me llega 200 Me llega 200 Señores Si señor Ahora tengo 33 Que eso es casi Eso es nada O casi nada Me voy a comprar Un escudo Y comida La comida Nunca tiene que faltar Si no Es cuando Eso pasa mal Vale Solo hay un escudo Almohade Que se le va a hacer Vamos Esto también lo voy a vender No me sirve Bien Ya tenemos el escudo Ahora vamos a comprar comida La más barata que haya Un pan Un pan Venga Ya nos hemos ganado El pan Y voy a hacer algo que Se me había olvidado hacer Que es Bastante importante Bueno voy a acampar aquí De momento Donde era acampar Se me va Y lo que voy a hacer es Donde estaba Me voy a poner Una heráldica Que heráldica me voy a coger Vamos a ver Que podemos coger Esta Vamos a ver Bueno No lo he dicho Pero esto es el menú de acampar Podemos acampar Que no es muy recomendable Acampar por la noche Por aquí Nos pueden dar otra palicia Como antes Yo que se Podemos Manejar el inventario De nuestros compañeros Leer un libro Y cosas así Cambiar las Preferencias del juego Cambiar nuestra Bandera Esperar Esperar el tiempo Que pasa más Prisa Pero lo que nos Resulta mejor Y más rentable Es pasar la noche En la ciudad Y partir al amanecer Por dos denares Por noche Que tampoco es mucho Ahora se guardará El juego Perdón Bueno aquí tenemos El ¿Ves? Down Que eso significa Que ya Ha caído la noche O sea ha caído el amanecer Bueno ha caído Mira Vamos a Recuperarnos El susto O no Me parece que lo estoy cagando Vale Podemos Pegarnos una paliza O dejarlos correr Vamos a Tienen armaduras de cuero Son bandidos del bosque Típicos No son Robin Hood Estos te pegan una paliza Y se van Y vamos a cargar 6 contra 6 Vamos a ver Nos darán Un renombre de 2 Si ganamos Esto también es plano Vamos a subir a la colina Esta Ya sé que tengo Una obsesión Con esto De los puntos altos Pero es que es la única Estrategia medieval Que conozco No me conozco más Si conociera más Lo haría más Con lo cual Si sabéis algo De estrategia medieval Os agradecería Que me Aconsejarais Estos tienen Son arqueros Principalmente Y son muy jodidos Bueno arqueros no Son jabalinas Que pegan más fuerte Y me parece que no van a subir Así que lo que vamos a hacer Es cargar ya directamente ¿Veis? Ya me han dado Venida hostia Que me han pegado No sé si vamos a llegar Lo bueno es que son arqueros Y sin arco Pues Son bastante malos A ver dónde están los demás Ahí hay uno Bueno vamos bien Vamos bien Ese creo que no va a durar Tres turnos Toma por el saco Así que actos O sea Echa este vamos a dar Muere Lo he matado yo A ver A ver quién más falta Falta uno Que se está escapando Se ha escapado Hemos ganado señores Esto no me pasaba nunca Le aprovecho para decir Que si se corta Lo siento Solo nos ha matado a uno Bien bien Vamos a coger El botín 23 Creo que merece la pena Veis Ahora vamos a mejorar Mucho En un equipamiento Axe No tengo la skill Bueno La voy a guardar Y tenemos aquí Los arcos Vamos a ver Hacen más uno Bueno Ya está Más 16 Este tenía 10 Vamos a guardarnos Todo esto aquí arriba Y ya Todo para adentro Ahora ya parezco yo Un bandido del bosque En vez de ellos Y nada Ahora va La prueba de fuego A ver si no peta Esperemos que funcione Y sigamos la aventura Si no voy a tener que volver a iniciar Desde donde la última vez que guardé No me acuerdo donde era Bueno Por si acaso Voy a cortar aquí Si funciona bien Y si no también Nada Nos vemos en el próximo episodio Que espero que No nos peguen tantas palizas Y que vayamos mejor En esta serie de Europe 1200 Así que nada Hasta la próxima Comentarios Para comentar lo que queráis Todavía no voy a hacer cambios en los vídeos Porque voy a grabar otro más Likes Favoritos Y todo lo que queráis hacer Para aportar Así que nada Nos vemos en el siguiente episodio No nos vemos en el próximo episodio No nos vemos en el próximo episodio